¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro videito más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video les voy a decir cómo pueden instalar loops, secuencias, ritmos o como los quieran llamar directamente de la memoria a la Roland S-P-D-C-X Pro. Un detalle que quiero mencionar antes de que los instalen, cuando vayan a instalar los loops o secuencias o cualquier sample asegúrense de elegir los samples o los sonidos que necesitan. No vayan a poner toda la librería entera en una memoria. Me refiero cuando descargan solamente los sonidos en formato WAV, que no es el backup. Porque usualmente cuando se descarga el backup, ese se programa solo automáticamente. Pero hay veces que solamente quieren usar los sonidos por separado. No quieren instalar el backup, solamente quieren instalar los sonidos samples en formato WAV por separado. Entonces les recomiendo que no tengan nada en la memoria, que sea una memoria limpia. Que los sonidos que vayan a poner en esta memoria, los pongan sin archivo. No pongan ningún archivo junto con los sonidos. Solamente pongan los sonidos en la memoria aquí, en la raíz de la memoria. Y así sin ningún archivo, pero solamente los sonidos que van a elegir para instalar. Para que de esa manera la máquina los lea. Porque si no, de la otra forma, si ponen un archivo con sonidos adentro, no se los va a leer la máquina. Entonces es preferible que pongan los sonidos sin ningún archivo en la máquina, en la USB. Para que no tengan ese problema. Así es que, ya con eso entendido, vamos a instalar los loops o secuencias en la Roland CPS-X. Para decirles cómo se hace. Antes que nada, los invito a que se suscriban a mi canal. Le den like a este video. Compartan, comenten. Voy a dejar el enlace de descarga para los loops. Los que quieran descargar los loops para su percusión. Voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Y en el primer comentario también lo van a poder encontrar en el enlace de descarga. Suscríbanse, prendan la campanita. Y pues, vamos al videíto para que sepan cómo hacerlo. Ok, pues ya que tengan conectada la memoria en la parte de atrás de la máquina. Lo primero que tienen que hacer es escoger un banco donde van a instalar los sonidos. Yo en este caso tengo este banco que le puse el Mexicano Loop. Pero en realidad no tengo nada en este banco. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos al menú. Después de menú, vamos a irnos a donde dice... Bueno, si les aparece de esta forma, ustedes van a irse a esta opción donde dice Wave. En esta opción donde dice Wave, van a seleccionar con estas flechitas donde dice Wave. Después de Wave, vamos a ir a donde dice Import. Con estas flechitas vamos a bajar hacia abajo y luego le damos hacia la derecha. Seleccionamos esta parte que dice Import. Vamos a presionar Enter. Y como pueden ver, yo aquí tengo un loop y lo puedo hacer Preview. Podemos audicionarlo. En esta opción que dice Preview lo puedes audicionar para más que nada que tengas el loop correcto. Ahí está. Después de ahí, para seleccionar hay que seleccionar esta cajita para que lo pueda importar. Seleccionamos la cajita. Ahí está. Ya se puso la palomita. Ahora sí vamos a ponerle Import. Vamos a pedir y decirle OK en Enter acá. Ya está importando el loop. Tenemos OK. Como pueden ver, ya apareció en la lista hasta mero abajo. Hasta mero abajo ya nos apareció el loop que queremos. Después de ahí, pues tenemos que asignarlo. Tenemos que asignarlo más que nada a un pad de los que tenemos aquí. Ahora lo que tenemos que presionar es el botón que dice Assign. Aquí. Como pueden ver, aquí donde dice Assign, dice Pad 7. La máquina consiste, tiene 9 pads. Viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de esa manera es como están numerados. Entonces, si van a seleccionar el 6, pues seleccionaría en este Tom. Este pad, el 7, o el 8, o el 9. Entonces, yo voy a asignar el número 4. De hecho, le pueden pegar al pad. Y se selecciona el pad donde va a asignarse. Como pueden ver, cambia la numeración. En este caso, yo voy a seleccionar el 4. Después de ahí, le ponemos Assign. Y ya nos asignó el loop al número 4. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Pero como pueden escuchar, está desordenado el loop. Entonces, ahora sí hay que programarlo de una manera que le peguemos y se dispare el loop. Y se corte el loop. Y también tenemos que poner una opción donde el loop esté corriendo continuamente. Porque si solamente instalamos el loop, así nomás, sin ponerle la continuidad. Este, solamente va a tocar el segmento que está programado el loop, que está grabado, ¿no? Puede ser 4 o 5 segundos o 6 barras, 4 barras, 3 barras, dependiendo de cómo esté el loop. En la manera que le voy a decir, tiene que estar continuo. Entonces, está repitiendo el loop, está continuo tocando. Entonces, vamos a salirnos de aquí. Ahora nos vamos a ir a donde dice Kit Edit. Entonces, para acá, acá está esta opción. Nos vamos a donde dice Kit Edit. Después de ahí, vamos a presionar Pad Edit. Le posicionamos Enter. Ok. Y ya nos apareció aquí esta opción. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente irnos hacia arriba. Hacia arriba. Y como pueden ver, aquí donde dice Loop, está en Off. No sé si le alcanzo a leer. Bueno, está en Off. Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente prenderlo. Que esté en On. Ya prendiendo aquí esta opción que dice On, ya el loop estará continuamente trabajando. Ahora vamos a la opción de abajo. Aquí, donde dice Trigger Type, dice One Shot. Si le pegas, solamente va a tocar una vez. Entonces, no vas a poder parar el loop. Sino que va a continuar y se te va a revolver con el otro loop. Pues que le pegas y le pegas tres veces, va a sonar tres veces el loop. Entonces, aquí en esta opción tenemos que seleccionarlo y cambiarlo hacia Alternate. De esa forma, pues ya el loop va a parar y va a seguir como tú quieras. Entonces, vamos a escuchar. Y ya puedes controlar el loop como tú quieres. Entonces, gracias por ver este video. Esperando que les haya servido. Denle like a este video. Compartan, comentenlo. Compren los loops. Ahí voy a dejar el enlace de descarga de los loops para que los descarguen. Así es que, gracias. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Bye.